¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí Royce comentando cómo anda míos. Estamos en un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale y como cada jueves os traigo los desafíos, los nuevos desafíos que han salido hace poco. En esta ocasión nos encontramos en la semana 6 de la temporada 8. Así que bueno, como cada jueves chavales, pues os subo los desafíos para que los podáis completar sin ningún tipo de dificultad. Y súper fácil. Así que bueno chavales, si os sirve el vídeo de ayudita, pues solo pediros que por favor que dejéis un pedazo de like y que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho. Aparte, en breve vamos a hacer el sorteo de los mil pavetes. Así que bueno, para participar hay que estar suscritos chavales. Y por favor, compartir el vídeo para que más gente pueda ver los desafíos. Vale chicos, aquí os he dado mi código como creador de Fortnite antes de continuar con los desafíos. ROES con dos ss y t. Por si alguien realiza alguna compra con mi código, chicos, pues mandarme algún comentario en este vídeo o en el vídeo de la tienda que subí hace poco, ¿vale? Por si alguien vaya a comprar algo. Así que bueno chicos, dicho eso, vamos a completar los desafíos de esta semana. Y nada chavales, vamos allá. Let's go. Bye. Venga, pues vamos al lío. En este vídeo os traigo el desafío de visita a las 5 elevaciones más altas de la isla. Nos darían 5 estrellas de batalla. Y bueno, muy fácil, tenemos que visitar simplemente los 5 lugares más altos de todo el mapa del Fortnite. El primero, uno de los 5 estaría en el volcán, ¿de acuerdo? El segundo, la montaña en frente de Pleasant Park. Esta que estáis viendo, la de los carritos. El tercer punto, en la montaña del cohete, donde había el cohete, que os lo estoy mostrando, ¿vale? El cuarto, en Pico Polar, en la torre más alta de Pico Polar. Y el último punto, lo encontraríamos en la montaña donde se encuentra un submarino en la cima de la montaña. Estos serían los 5 puntos más altos. Entonces chicos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos, por ejemplo, en el volcán, pues en todos los puntos que os he marcado tenemos que encontrar un cartel con los metros que nos indica, bueno, nos indica los metros que nos encontramos, ¿no? La altitud en que nos encontramos, como por ejemplo este, que sería el del volcán, que nos indica que tenemos 172 metros. Lo podéis hacer en el orden que queráis, yo lo he hecho así. Y con las partidas que queráis, no hace falta hacerlo con la misma partida. Así que bueno, este sería el primero. El segundo, chicos, como os he dicho antes, en la montaña de los carritos, 111 metros. Aquí sería el segundo punto, ya tendríamos dos puntos visitados. El tercero, justamente en la montaña de enfrente, donde había antiguamente el cohete. Pues aquí encontraríamos el tercer punto, ¿de acuerdo? Que también en esta ocasión también sería de 111 metros. El cuarto, chicos, como os he mostrado antes, la tendríamos en pico polar, en lo más alto de la torre. Aquí lo estáis viendo, 170 metros. Y el último, que es el poquito más complicado, lo tendríamos en la montaña del submarino, como estáis viendo ahora. Así que bueno, chicos, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo y si os ha olvidado, like, suscribiros al canal y compartirlo. ¡Chao!